La temporada 5 iniciaba donde nos había dejado la temporada 4 Lady Bucky Cat Noir tratando de, bueno, mostrar dureza contra el nuevo plan, contra el nuevo monarca, contra el nuevo villano de París Mientras tanto Lady Bucky Cat Noir está siguiendo a Monarca en el tiempo Ya que él en el capítulo Evolución estaría utilizando el Miraculous del Conejo Obviamente viajan al pasado donde obtienen el Miraculous del Perro gracias al Maestro Fu Donde se lo entregarían a Alyx para que ella los ayudara Obviamente ya derrotando a Monarca y obteniendo el Miraculous del Conejo para que ella se lo quedase Y así estuviera dentro de la madriguera hasta nuevo aviso Mientras que el Maestro Fu regaña a Lady Bucky Cat Noir por haber perdido los Miraculous Pero pues él se disculpa por haber estado muy ausente en este tema Y eso era verdad, la temporada 4 estaba súper ausente Y pues bueno, Lady Bucky Cat Noir emprenden a buscar a Félix Obviamente interrogan a la mamá de ella, pero pues no lo encuentran Y pues deciden rendirse Obviamente Marinette se siente culpable de la pérdida de los Miraculous Por culpa del amor y decide dejar de amar a Idren Mientras tanto tendríamos el regreso de Icarigo Zen Después de tantos días de desaparecimiento de Gabriel o Monarque Mientras tanto Monarque y Tomoe o Gabriel y Tomoe nos presentan los anillos Alliance Anillos que tomarían importancia en la temporada Obviamente en este episodio de multiplicación tendríamos el regreso de Félix Y en este episodio él utilizaría o iniciaría a utilizar el Miraculous del Pavo Real Obviamente mientras tanto Gabriel trata de que los Kwamis le revelen dónde está la casa de Ladybug Y pues en un plan que Marinette había hecho gracias a lo que se lo comenta Alia Él iba a ir a la casa de Marinette para así supuestamente encontrar pistas En donde pues obviamente terminaría en el museo Y pues bueno en este episodio Monarque recibiría un cataclismo de parte de Cap Noir Que le dejaría una cicatriz Obviamente esto ocurre Pero también tomaría mucha importancia en los siguientes episodios Obviamente Gabriel reconfigura los Miraculous para no tener que portarlos así solamente Y pues también modifica su traje convirtiéndose en monarca 2.0 podría así decirse Pero bueno Otro día el señor Rammoth le está fingiendo ser un héroe Pues no se mete en problemas Y conocemos a lo que sería Sokelin La que sería la que estaría disfrazándose de Ladybug y Marinette Quería hablar con ella para que ella no hiciera eso Obviamente el señor Rammoth le se sintió mal por algo que le dijo Marinette o Sokelin Y pues es akumatizado y va atrás Sokelin Y en este episodio pues afecta a Ladybug y Cap Noir el sueño Ya que el señor Rammoth le tiene el poder del júbilo Y pues los hace vivir una fantasía Obviamente Cap Noir se enoja tanto que estaba a punto de cataclismoarlo Pero no lo hizo Mientras tanto tendríamos a lo que sería Sokelin Dejando de ser Ladybug gracias a lo que le dijo Ladybug Y mientras tanto la mamá de Marinette le regalaría a Marinette un anillo a Lyans Pero ella no lo acepta por el tema de que se puede localizar su ubicación Pero no así sucesivamente Y tendríamos una escena final en la cual ninguno de los dos acepta de que el sesueño fue real Mientras tanto Gabriel trata de ser un buen padre con Aedren Tanto es así que va a ir a la reunión que tienen en su escuela Mientras que Nino, Alia, Marinette y Aedren son los fundadores de una resistencia en contra de Monarca Y el plan es hacer crear una víctima akumatizada para así descubrir como Monarca teletransporta sus poderes Y esa víctima es Gabriel en la cual pues él invoca o hace una ilusión como Monarca De el coleccionista en que finge ser akumatizado y finge un rayo que supuestamente les pasaría los poderes a los Miraculous Cosa que Nino le comenta a la Eriboqueca noa y justo está Gabriel ahí al frente Entonces pues bueno supuestamente creen que es un avance pero no es así Mientras tanto Gabriel se perdona por Aedren por las actitudes que tomó en la escuela Que fueron muy inmaduras y pues bueno tal, no importa Mientras tanto Aedren invitará a salir a Marinette al Museo Gramat Donde tuvieron un beso accidental en el episodio tití de Tera 2 Pero sería como una cita doble ya que Luca y Kagami estarían presentes Mientras tanto Verónica quiere abrir una sección en el museo de los héroes Pero el alcalde no la deja por el tema de Chloe y así sucesivamente Y es akumatizada en manipula en la cual pues le dio vida a sus estatuas Pero pues pasando a cosas más importantes del episodio Leirboque le declara sus sentimientos a Cat Noir pero él la rechaza porque él se ha enamorado de otra persona Y esa persona es Marinette Tupengcheng Entonces pues Aedren acepta tener sentimientos por Marinette Y Marinette acepta tener sentimientos por Cat Noir Eso es lo que veríamos en siguientes episodios Mientras tanto vemos que la relación entre Gabriel y Natal está súper mala Finjen estar bien delante de Hidren pero están mal detrás de él Y pues tanto es así que ella inicia a ver los videos que Emily le había dejado antes de morir Entonces pues Natalie al ver que no quiere que Gabriel cumpla su deseo a imagen de su semejanza Decide ser akumatizada para así ir por los Miraculous ella misma Y que ella misma haga su deseo Obviamente la situación es tan desesperada que Mr.Bug y Lady Noir tienen que volver Lo cual volveríamos a ver el intercambio de Miraculous En la cual pues ellos arreglan toda la situación Ya no pasa nada, todo está bien y listo Obviamente tendríamos a Aedren y Natalía hablando sobre ese tema de cuál es la chica que le gusta Y pues bueno, obviamente en otros episodios En otro episodio tendríamos a Lerbo yendo a ver la función del Guacatama Y pues invocan a Juan de Arco para ver si es probable un amor entre el portador del Miraculous del gato Y el de la mariquita Mientras tanto el hermano de Alyx es akumatizado porque él quiere volver a traer a Alyx de vuelta Ya que pues Lerbo le dio el Miraculous del conejo y se tenía que quedar en la madriguera Pero obviamente no podía ser así y pues bueno, lo desakumatizan Y en este episodio reunión tendríamos el Guacatama de Aedren Lo cual Plaga le entregaría el Guacatama a Aedren esta vez Ya después en exaltación tendríamos una mini pelea entre Alya y Marinette Lo tanto es así que Marinette cree que sí está bien estar con Cat Noir Y pues ocurre el beso Marichat en este episodio Obviamente pues Cat Noir se rehúsa Ya que pues no es justo de que se estén besando sin ella saber su identidad Y pues no está bien eso Y pues Marinette está a punto de ser akumatizada Pero Cat lo arregló, logró calmar la situación Y pues tendríamos una escena a Lady Noir en la cual quedan como amigos Y pues Cat le deja sus sentimientos claros a Marinette de que solo amistad Y pues eso obviamente la afecta emocionalmente Y pues entraría en depresión en la cual no querría contestar los mensajes de nadie Mientras que pues bueno Aedren va a enviarle una tarea que le dejaron Y pues también a dialogar con Marinette en la cual ella lo rechaza épicamente Y pues obviamente ambos entrarían en depresión o estarían tristes Y pues ocurriría la renuncia de Miraculous y le entregarían los Miraculous a sus guajos Obviamente para que ocurriera su amor y eso es algo que ocurre en transmisión Mientras que ellos pueden vivir su historia de amor Escarabella y Kirinmar siendo las nuevas super heroínas de París Se encargarían de las situaciones de éste Bien pero ocurriría que Monarca o Gabriel descubriría las identidades de estas portadoras Y armaría un plan en deflagración En la cual pues bueno le comentaba a Natalie que muy pronto tendríamos de regreso a Emily de vuelta Y él decide armar un nuevo plan para que estas heroínas cuando intenten transformarse Él las paralizará para tomar sus Miraculous Mientras tanto este plan ocurre en la cafetería En la cual gracias a una cita a Marinette y gracias a la humillación que Zoe le hizo a Chloe Chloe está combatizada en Destructora de Almas En la cual pues bueno estaría atacando a todos Y pues Monarca ejecuta su plan y pues logra obtener los Miraculous de Lerbeck y Cat Noir Pero Plaga se autodestruye para que así no cumpla su deseo Lo cual pues él no sabe que hacer ahora Y la resistencia tomaría opción Lerbeck recuperaría su Miraculous y Cat Noir también recuperaría el suyo Y ellos dos decidieron de que Paris lo sigue necesitando Y que no pueden renunciar a sus Miraculous Lo cual tendríamos el regreso de Lerbeck y Cat Noir Mientras tanto Marinette trata de declararsele a Edren Pero no puede y no sabemos por qué no se siente lista Mientras tanto Edren le dedica una canción a Marinette Sobre cómo la ama, cómo se expresa y así sucesivamente Pero pues Marinette se siente nerviosa y decide huir de la escena Para pues bueno no afectar a nadie y así Pero se entera gracias a una carta que le dio Katma De que Kagami se sentía sola y pues había sido akumatizada en Ryokomori Pero pues la liberan, la desakumatizan Y pues Kagami decide hablar con Marinette Sobre el tema de que si es su buena amiga Y que si le tiene confianza y que no entiende por qué dudo de ella y tal Y pues tendríamos a Luka En la cual sería el consejero de casi todos Y pues gracias a un maltrato que firmó con Bob Ruff Él no podría estar más en Kiri Section Lo cual gracias a este trato que le dio Bob Ruff en ese capítulo Obviamente casi es akumatizado Y Monarca descubre que él sabe las identidades de Ladybug y Katma Pero pues bueno no renuncia a su akumatización Y sería disco de oro el akumatizado de inmigración Obviamente en este episodio tendríamos la declaración De que Luka le dice a Ladybug que él sabe las identidades de ambos De Ladybug y Katma Y pues él decide abandonar París Para evitar una preocupación a Ladybug y Katma Y sería con su padre y con Penny A lo que al parecer sería Brasil u otras ciudades del mundo Mientras tanto se nos muestra un pasado de Marinette En la cual porque ella no confía tanto en Neidret Y resulta que fue gracias a una broma Que Chloe, Kim y Sabrina Le organizaron a Marinette en una invitación a la piscina Y así sucesivamente en el pasado Y por eso a ella le cuesta tanto declararsele a Edren Lo cual pues obviamente causó una akumatización en Kim Porque lo estaban regañando por lo que hizo Y pues bueno todo volvió a la normalidad Marinette le explica el por qué no puede Todavía no se siente lista para estar en una relación con Edren Y en este episodio tendríamos la ruptura de amistad Entre Chloe y Edren Por esa broma que le hicieron a Marinette Mientras tanto Gabriel está súper mal de salud Por el tema de su corazón Y por el tema de haber utilizado tantas segundas oportunidades Y pues él decide volver a armar un plan Con el tema de que estaban enviando un cohete al espacio Que era la mamá de Max Y pues bueno Pese a todas las segundas oportunidades que utilizó Nunca capturó a Ladybug y Katma Y pues obviamente eso le siguió afectando más a su corazón Y pues obviamente le tocó acelerar el baile de diamante Y pues obviamente le comentó esta situación a Tomoe Y pues ella no quería pero pues le tocó Mientras tanto Gabriel y Edren están hablando sobre el tema de Kagami Que pues debería estar escondiendo con Marinette Mientras que Kagami se siente triste porque su madre no la entiende Y pues Layla aprovecha para darle emociones negativas Para que ella sea akumatizada Y pues en este episodio tendríamos una hermosa escena de Marinette Pero es rota por lo que sería Ripple Sprung Pero bueno Desacomatizan a Kagami Ella les comenta la situación de Edren y a Marinette Y pues todo volverá a la normalidad ¿No? Mientras tanto tendríamos lo que sería en dos semanas El fin del año para ellos En la cual donde sería Zoe y Marinette Estarían organizando un baile en la Torre Infel Pero pues obviamente todos esos planes son corrompidos por Chloe Ya que ella la hace ver como una ladrona Pero resulta que era un plan de Chloe, Layla y Sabrina Y pues Sabrina había sido akumatizada en Invisibilina Para esta situación Pero obviamente la descubren Y pues bueno Todo vuelve a la normalidad Zoe se le declara a Marinette Si él tiene sentimientos por Marinette Pero pues obviamente Marinette va por Edren Gracias a las fuerzas que Zoe le dio Y pues se le declara Pero lo interrumpe Gabriel Mientras tanto Marinette se entera de que el baile de diamante Es donde iba a ir Edren Pero no le había comentado esto Y Zoe le da su boleto para que ella pueda ir allá Y en donde pues ella piensa que está bailando con Edren Pero terminaría era bailando con Félix En la cual Félix se transformaría Y pues se da cuenta de como es buena Marinette Leribot al ver que no puede derrotar a Argos Ella decide confiar en él Y pues terminan las cosas bien Él decide O él se da cuenta de que no puede atacar a la gente así Que no puede crear sentimientos monstruos O así Tienen que cambiar Y pues en una escena post-créditos Veríamos como Laila se enfrentaría a Gabriel Y ella sabe la identidad de Gabriel Mientras tanto Vemos que Marinette trata de hablar con Gabriel Con el tema de su relación con Edren Pero pues él no la quiere escuchar Y él dice que él tiene que salir con Kagami Cosa que Argos secuestra a Kagami Por los malos tratos que su madre le da Y pues tendríamos la akumatización de Tomoe En Matagi y Gousen Obviamente pues vuelven a la normalidad Están tratando de luchar contra Matagi y Gousen Y deciden confiar en Félix Mientras tanto en este episodio Se nos muestra o se nos revela Que Edren estaría yendo a Londres A vivir allá Y pues tendría que terminar con Marinette En el episodio de revelación Laila está disfrutando su vida Por ser la marca O por ser la que medio patrocina a Alliance Pero pues obviamente Gabriel Quita a Laila como marca Y decide colocar a Kagami Obviamente Laila y Chloe Se van a postular como representantes de la clase Con todo ese tema Para hacerle la vida imposible a Marinette Y pues ya está akumatizada en Huxer Gracias a las emociones negativas que tuvo Y pues bueno Indirectamente hace que Natalie Le envíe información sobre Gabriel A ella A su teléfono Mientras tanto pues todo vuelve a la normalidad Tendríamos el regreso de Scarabella Y pues tendríamos una escena de Marinette Con el tema de Laila contra Laila En el episodio de confirmación Laila ya es la delegada de la clase Tiene que tomar acciones Y cambia las cartas De los que van a ser sus compañeros De los que van a estudiar Obviamente Marinette O bueno Obviamente Yuleka Sakumatizada en Reflecta de nuevo Con todas esas situaciones Obviamente el plan de Laila Trata de que Sabina Diga que fue Marinette La que la hizo hacer Todo ese trabajo sucio Pero pues no Obviamente descubren las falsas Que es Laila y Chloe Obviamente también Se nos muestra una nueva función De los Magical Charms En conformación Y eso nos muestra Que Laila Es Laila Si no Siris O más identidades que tiene Mientras tanto En colusión Vemos como Chloe Le hace la vida imposible A la maestra Tanto es así Que incluso La obligan A que la echen De su trabajo Que casi sea Akumatizada Por primera vez O bueno Por segunda vez En sí Pero por primera vez En el episodio Obviamente Chloe Manipula a su padre Y con un video De que Gabriel Filmó al alcalde Y la razón Por la cual La señorita Bucer es akumatizada Pero pues bueno Se desauta akumatizada Y pues tendremos Su primer beso Gay en la serie Mientras tanto Chloe toma a París Toma a la ciudad de París Y pues es akumatizada Gracias a una alianza Que hizo con Monarca Y pues envía A todas las personas Que no les parezca esto A detención Obviamente en ese episodio Se nos muestra Como Laila y Boquita Toma Ya no van a volverse A transformar Y pueden utilizar Sus poderes Ilimitadamente Adrien ya tiene Que irse a Londres Gracias al poco tiempo Que le queda a su padre Y pues obviamente Ocurriría un beso A Adrien En este episodio Revolución Mientras tanto Chloe trata de Bublarse de Marinette Pero ella la pone En su lugar Y Laila Obtendría El computador De Tomoe Y lo utilizaría Para episodios después Mientras tanto Marinette va al baile Que había organizado Junto a Zoe Hace dos semanas atrás Y pues Félix Y Kagami Deciden confiar en ella Toda esa información Que ellos saben Y como Podrá ayudar A Ladybug En la situación De Edren Kagami Félix Y todos con sus padres Y pues le comentan Toda la historia A estas familias O pues Más de la familia Gracie Graham De Vanilli Mientras tanto Gabriel se auto-acomatiza Para buscar a su hijo Hedren Que se escapó De Londres Y pues Le causa una pesadilla Cat Noir En la cual sería Anti-Cat O Cat Noir Acomatizado Pero pues Es una pesadilla Pero gracias a Hedren Lo que no hizo Lucky Charm No se ha arreglado Y en conformación Gabriel se vuelve A auto-acomatizar Para pues Volverá a causar Esas pesadillas A todos Y pues Se logra Que por eso Se crea Perfect Alliance Natalie muere Ladybug descubre Toda la verdad Sobre Gabriel De que es Monarch Y pues Todos se han dado cuenta De una falsa Publicidad De que Ladybug Secuestró a Kagami Y a Y a Hedren Y también Cat Noir Entonces pues Perfect Alliance Entra en acción Obviamente Natalie O bueno Marinette se transforma Gracias a lo que le dijo Natalie Y pues Gabriel la encuentra Se entera De que ella Es Ladybug Y pues Ladybug le dice Que no Que no soy Ladybug Que soy Bug Noir Y ahí acabaría El episodio Con formación Para iniciar En su recreación En una batalla En la cual Bug Noir Estaría peleando Contra Monarca Con todos esos temas Así de que le devuelven Los Miraculous El deseo Mientras que por Afuera Mientras que Ladybug Y Cat Noir Mientras que Bug Noir Y Monarca Están peleando Todos afuera Están arreglando Una situación De que De que Monarca De Hope Obviamente Es Bug Noir Le informa Que ella Ya sabe Su identidad De que ella Sabe Que es Gabriela Crest Obviamente Todo ocurre Ella logra Tirar el Miraculous De la Mariposa Para que Lo deje usar Obviamente Trata de Persuadirlo Pero pues Obviamente No puede La paraliza Pero pues Llega A cumplir Su deseo De que Extraer a Emily De vuelta En cambio De a él Entonces pues Ocurre toda Esta situación El universo Se regenera Y Y pues Bueno Pasa todo esto Y tendríamos Una escena En la piscina En la cual Emily Está viva Junto a Natalie Tendríamos Otro beso A Adrien En este Episodio Y sería El último De la temporada Tendríamos El regreso De los Héroes Ah Pues ya Con sus Miraculous Y ya Ellos Lo Exportarán Y tendríamos A Laila Con unas Chispas No sabemos Que pasará